de la tarde, 36 minutos. Va cayendo el día, se va acercando la noche y eso toma un aire mucho más especial en este primer día de Feria del Caballo. Estamos hablando del día de la inauguración, estamos hablando de apretar un botón y que se enciendan esas más de 1.134.000 bombillas, aunque ya no se les llama bombillas, se les llama puntos. Imagino que será por aquello de la magia del LED. En todo caso, que va a ser una feria luminosa y lo vamos a poder comprobar, pues no sé, en poco más de hora y media, calculo yo, porque se va notando, ¿verdad?, en esa textura de la luz, ahí tiene la imagen de nuevo de la portada principal de la Feria del Caballo. Creo que está preparada Rocío, que se va notando ya la textura de la luz, ¿verdad?, cómo va cayendo poco a poco el día. Vemos a personas y hace unos minutos las señoras, las chicas, iban con sus abanicos y vemos cómo la mayoría ya aporta su chaquetita y su prenda de abrigo, porque esta noche es posible que refresque, Rocío. Pues sí, Juan, mira, ya va cayendo el sol, el aire del que yo te hablaba antes, anteriormente aporta una frescura así al ambiente, de todas formas, aunque hace un poco así de viento todavía, pero que la noche va a estar agradable y la temperatura va a ser buenísima. Mira, Juan, yo te hablaba en la anterior conexión de las pequeñas vestidas de flamenca ya en esta primera noche de Feria, para ver lo bonita que está la Feria con el alumbrado, ¿no? Pero es que no son solamente las niñas pequeñitas las que se visten hoy, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa, pequeñitas a lo mejor, de edad puede que no, pero y de alma, y de espíritu y de corazón, seguro que también son niñas, ¿eh? Te digo que son jovencísimas de espíritu, porque además es que vienen de Madrid. Ni más ni menos, fíjate. Mira, Juan, te presento, Pilar y Ana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de Madrid. ¿Cómo acabáis hoy en Jerez? Pues porque es una feria que nos encanta y hemos dicho, no, no la podemos perder. Y como yo es la segunda vez que vengo, pues le aconseja a mi amiga de venir aquí a Jerez. Decían de ir a Sevilla, digo, no, 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 vámonos para Jerez, porque a mí me gustaba la de Jerez, y me lo pasé aquí muy requete bien y he vuelto a la de Jerez. Una buena opción, ¿eh? Haberse decidido finalmente por Jerez, ¿eh? Ana, primera feria, primeros pasos por el albero, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy muy contenta, yo no la conocía y me dijo mi amiga, oye, vamos para Jerez. Yo también en Madrid tiene mucha fama. No, no, Jerez son muy abiertos, muy acogedores, y la feria de Jerez es la mejor. Y la impresión hasta ahora, ¿cómo es? Estoy encantada, me encanta, está precioso, precioso, y vamos a ver, tal, se nos da balla de Sevillanas, en Madrid también bailamos, y nos gusta mucho el ambientillo andaluz, y jerezano. Bueno, porque habéis dicho, nos vamos a Jerez, llegasteis ayer, ¿no? ¿Vais a estar hasta? El miércoles. Y no sé si a lo mejor no alargaremos la cosa, pero bueno, eso no lo tenemos que pensar, porque tenemos otras obligaciones en Madrid, pero no lo pensaremos. Puede ser que esté hoy algún día más, ¿no? No creo, hasta el miércoles y en principio, vamos a ver, yo creo que hay que aprovecharlo bien, he venido aquí todas las tardes y todas las noches, y pasarlo bien, bailar y disfrutar con los jerezanos. Bueno, y eso, llegáis aquí a Jerez, vais a disfrutar del alumbrado, de estos días de feria, pero que nos falta un perejil, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que yo solamente traigo un perejil, porque tengo más en Madrid, pero bueno, en las maletas no me cabían más, y dije, bueno, con esto tengo suficiente. Ya vestidas de flamenca, ¿no? Vestuario apropiado, ¿no? Así sí, hay que salir un poquitín apropiadas, ¿no? Ya que vivimos aquí, hay que bailar un poquito y salir un poquito, pues eso, con el traje más o menos, hemos podido, y ya está. Bueno, Ana, va a ser la mejor forma de integrarse, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Es mi primera, mi... ¡ay! Mi primera feria, bautismo de feria. Bautismo de feria, si podemos definirla a la noche, ¿no? Ella me da alternativa y a bailar, a bailar y a bailar. Bueno, bailar, que es algo que también hacéis en Madrid, ¿no? Porque estáis en un centro, ¿no? Cultural, en una asociación. Cultural, y bueno, pues vamos dos veces a la semana a bailar sevillanas. Y luego después de la sevillana nos tomamos nuestra cervecita y así pasamos un poquito la vida. También pegaría un finito, ¿eh? Que aquí va a ser un finito, dos finitos, no sabemos cuántos. Igual son tres o cuatro y nos tienen que llevar a casa, ya te digo. Bueno, Pilar, segunda feria, ¿no? ¿Cómo fue la primera? La primera fue fabulosa. Vamos, me salió hasta obligue. Fíjate ya con la edad que tengo, a mí me puso a bailar sevillana, cuando de repente me ve a uno, digo, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea que me lo pasé fenomenal. Éramos cinco, cinco amigas y nos lo pasamos, pero fenomenal. Bueno, tan fenomenal que repite, ¿no? Y seguramente repetiremos, si no nos pasa nada, la próxima vez venimos aquí. Y esa pasión por las sevillanas, por lo andaluz, ¿a qué se deben? Muy alegre, porque pones a bailar y a moverte y te da mucha alegría. Es una música, un ritmo que te encanta y te, no sé, te llega, te hace vivir la vida con mucha alegría. Te anima muchísimo y entonces nos encanta y bueno, ahí estamos, haciendo lo que podemos, ¿no? Hombre, tengo la gracia de las sombaluces, pero bueno, hacemos también lo que se puede y le pasamos bien, me gusta. Bueno, pero aquí en feria también van a ver que hay mucho ambiente, mucha convivencia, una feria muy familiar. ¿En Madrid es conocida la Feria de Jerez? Por supuesto que sí, se habla mucho de la Feria de Jerez y de hecho viene muchísima gente aquí de Madrid, o sea que sí, que sí, esta es la de Sevilla, pero yo no sé, yo tiro más por la de Jerez, a lo mejor me pegan los sevillanos, pero a mí me va esta, la de Jerez. Tiene un gusto, ¿no? Exactamente, y no sé, además aquí encuentro la gente muy abierta y bueno, estamos encantados, se pregunta por cualquier calle y enseguida, mira, por allá, fenomenal. O sea que, y yo como soy abierta también, pues nada, me encanta. Qué buena compañera de viaje, ¿eh, Pilar? Es estupendo, estupendo, una colega. Sí, estamos muy contentas, estamos muy contentas. Bueno, ha dado un placer estar aquí, conoceros, y estupendo. Cómo ha sido la entrevista, que estaba muy nerviosa, que le daba vergüenza al final, estupendo, ¿no? Muy bien, muy bien, pero ya no vamos a bailar, chiquilla. ¿Cuándo vuelva a Madrid, qué va a contar? Bueno, de momento, vamos a ver, vamos a ver, estamos empezando, estamos empezando, a ver cómo os portáis. Rocío. Tenemos que muy bien. Sí, sí, está hablando Ana Pilar, mi compañero, Juan Antonio Ortegón, que él se encuentra en nuestros estudios, en nuestra sede central, que está en el centro de Jerez. No sé si conocéis un poquito de la ciudad. Uy, un poquito. Llevamos toda la mañana, y ayer nada más llegar, yo creo que nos faltan pocos rincones por conocer, ¿verdad, Ana? Sí, sí, mi palabra. Y tenemos que seguir hasta el miércoles, no vamos a ir para Madrid. Echa polvo, pero no nos importa. O sea, que muy bien, muy bien. Rocío. Mi compañero Juan se encuentra allí en el centro, y me está hablando. Creo que me quiere preguntar algo. Sí, sí, te quiero preguntar algo, Rocío, porque estás con dos, yo creo que madrileñas, madrileñas típicas, con esa chulería que es tan habitual en ellas. Me gustaría que le preguntaras, ¿qué prefieren, sevillanas o un chotis madrileño? Bueno, me comenta mi compañero, que os ve, os nota, ¿no? Muy madrileñas, madrileñas. Que si preferís, un chotis madrileño ahí bien agarradito, o unas sevillanas. Sevillanas, aquí vengo a las sevillanas, Madrid es el chotis, pero aquí las sevillanas, vamos, vamos. Es que no hay otra. A ver, Ana, ¿tu opinión? Lo mismo, si me haces, tiene una alegría especial. El chotista no tiene su punto, pero es otra cosita, es distinto. Esto es muy alegre, esto nos va mucho a nosotros. Bueno, Juan, yo creo que la cosa está clara, ¿no? Está clara, está clara. Sevillanas y más, estando aquí en Jerez. ¿Y cómo vienen vestidas, o sea, blanco y en botella? Bueno, perfectas para la ocasión. Dos chulapas madrileñas auténticas, ¿eh? Pues sí, pues sí, totalmente. Mira, yo las he visto ahí, haciéndose fotos, porque ha sido nada llegar y ya estaban con sus fotos para tenerlas de recuerdo. Ahora van a tener también de recuerdo esta entrevista, ¿eh? Sin lugar a dudas. Bueno, bueno, pues nada, vamos a ver si echamos así unas sevillanas. Bueno, me bailáis aquí un poquitito, aunque se ha improvisado. Mira, Juan, mira, 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 mira. Esto no tiene precio, ¿eh? Ha tenido mucho valor, ¿eh? Se ha atrevido Pilar. Qué valiente, qué valiente. Ana se ha quitado de en medio, se ha ido corriendo. Ana, ven, ya vamos a despedir. No te voy a poner en ningún compromiso, ¿eh? Que a Ana le da a ella más cosas, Juan. Bueno, pues fantásticas amigas que hemos encontrado aquí en la feria. Le deseamos que lo pasen muy bien, que vengan otro año más, ¿no? El año que viene también. Por supuesto. Y con más, ya traeré yo más gente también a la feria. Que se animen las compañeras de la Asociación Cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo creo que sí. Pues para el año que viene lo planificáis de nuevo. Nosotros seguramente estemos también por aquí. Para que nos entrevistes a todos. Y todas me bailáis sevillanas. En Ana, el año que viene sevillanas. Muy bien, papá. Bueno, muchísimas gracias, que lo paséis muy bien. Y bueno, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vale. Juan, mira el ambiente que hay aquí. En la zona de la portada principal de la feria. Muy bien, muchísimas gracias. Que se quieren ir, claro. Sí, sí, claro. Es que ya quieren aprovechar el tiempo al máximo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que eso, Juan, que no se quieren perder nada de la feria. Ya se han pateado todos Jerez. ¿Qué te parece? Qué viaje más bien aprovechado, ¿no? De Madrid aquí. Y sobre todo se nota cómo acaban de entrar como a Puerta Cayola. La puerta principal de la feria. Deseando disfrutarla a tope desde el primer momento. Y yo creo que ya se va acercando la hora. Y que es el momento en el que estamos viviendo cómo va cogiendo todo su apogeo el Real. Gracias, Rocío. Estamos contigo enseguida. Curiosamente, una de las chulapas madrileñas con las que hablaba Rocío. Se llamaba Pilar. Y creo que es nuestra compañera Pilar la que también está en el territorio. Muy cerca de allí, con más entrevistas y con más ambiente. Y, bueno, esa imagen muy significativa. Ese botón en el que se va a iniciar el espectáculo visual. Que arrancará esta noche y que dará el pistoletazo de salida a la inauguración oficial de la Feria del Caballo Pilar. Numerosos flashes y de todas las miradas estarán centradas dentro de una hora y diez en ese botón. El botón que activará el encendido del alumbrado de la Feria del Caballo. Más de 1.130.000 puntos de luz que se darán con ese botón por parte de representantes del colectivo de la Mesa de la Discapacidad. Este año serán esas personas, los representantes de la Mesa de la Discapacidad, los encargados de accionar ese botón que veían en pantalla aquí en el templete municipal. Eso será dentro de poco más de una hora. Ahora hablamos con Juan Antonio Clavijo. Él es el responsable de Jerez Luz para que todo funcione en cuanto a electricidad se refiere, como debe ser. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Menuda tarea, nada sencilla. Mantener esto en pie y que todo marche bien. Mucho trabajo. Mucho trabajo muchos días. De hecho, lleva 30 años encargándose del sistema eléctrico de la Feria del Caballo. ¿Ya ha llovido mucho desde entonces? 30 años menos el año pasado. El año pasado ha cogido otro. Bueno, y en estos 30 años, ¿cuál sería la evolución del sistema eléctrico a su juicio? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha cambiado mucho la feria desde entonces? Ha cambiado muchísimo. Aquí ya había cabales de 50 de cobre, ¿viste? Pelado, con un peligro enorme. Se le pusieron unos 30 años, que ya era menos peligro. Y ahora se ha vuelto a meter estos terrarios, que ya no hay peligro ninguno. ¿Estamos a salvo? A salvo. Ya tenemos una bomba como antes. Antes era esta una bomba con los cables por lo alto. Bueno, eran otras épocas, no había tantas medidas de seguridad y en fin. Exacto, eso era así. Juan Antonio, ¿usted es el responsable también de que ese botón se active dentro de una hora y haga de forma mágica, por decirlo así, que todo se encienda? Eso era así. Dándole al botón a las 10, se enciende todo. ¿Y eso cómo puede ser? Eso a base de personas. Hay 12 personas en los centros que apoyando ese botón se van a tocar unos timbres allí y ellos van a meter. O sea, que eso no se mete solo. Y Juan Antonio, ¿cuándo ve ese momento cómo usted lo vive? ¿Con nervios? Nervioso, nervioso, muy nervioso. Hasta que no se entienda, nervioso. Porque puede fallar algo, es muy difícil que falle. Porque ya lo hemos probado esta mañana y la hemos volvido a por lazo, está detrás. Bueno, esa mañana se ha encendido aquí, no es real. Esta mañana no ha encendido, se ha hecho el simulacro de encenderlo, que no se ha encendido. ¿Vende? Pero el simulacro es tocar los timbres. ¿Vende? Como se ha probado hace un ratito. Ahí va a dicho, ni se te ocurra tocar el botón, porque la liamos parda. Y es verdad, digo, no quiero pasar la historia de la televisión local por ser la que activó, la que me caería. No me puedo mover, porque le toca a alguien y ya me tengo la pata. Claro, usted no se puede mover de aquí, no vaya a ser que venga algún cafre y le da el botón. Exacto. No me puedo mover de aquí. Aquí estoy hasta que encienda. Cuando encienda me largo. Y en estos 30 años, ¿ha habido alguna anécdota de alguien que le pulsara a destiempo o que la pulsara y no se encendiera? Es que este botón no se ha puesto hasta hace unos 20 años. Antes no había, por teléfono y por los móviles. De teléfono había muy poco, eran los móviles más que nada. Y los móviles, con tanta movilación, fallaban. Bueno, hace 20 años no todo el mundo tenía un móvil. Claro que no, no tenía un móvil. Eran con, ¿cómo se llama todo? Telegrama. No, cualquitarque eso. Ah, cualquitarque. Y eso aquí no funcionaba bien. Y había veces que había que llamar por teléfono que tenía para poder llamar y entender un poquito aquí, otro poquito allí. Uy, qué follón, ¿no? Libú, follón. Ahora estamos un sopeón. Entonces, cuando apareció el teléfono móvil, a usted el trabajo le cambió, ¿no? Cogió el teléfono y decía, oye, que ahora, ahora le van a dar. Es que antes no poníamos tampoco el pulsador. Antes era por los móviles. Y los móviles fallaban más que eso. Un día es más. ¿Usted también se encarga del encendio del alumbrado de Navidad? No. Nosotros los señores Jiménez. Jiménez. Porque hay que decir que Iluminaciones Jiménez, esa empresa cordobesa, se hace cargo de la iluminación, en este caso de la Feria del Caballo, lo que son las bombillas, ¿no? Los puntos de luz. Todos los puntos de luz con Jiménez. Nosotros llevamos la conservación después con los señores Jiménez. ¿Cuál es su horario, por cierto, Juan Antonio? El horario, nosotros entramos a las 11 de la mañana, dos turnos y salimos a las 5 de la mañana. Claro, porque en ese periodo puede pasar cualquier cosa. ¿Un casetero se quede sin luz? Un casetero se quede sin luz, que se caiga un arco de esos, que le den un caballo a un poste, cualquier cosa. ¿Y esas cosas pasan? ¿Y qué pasan? Ha habido años que un caballo ha arrancado un poste de esos, lo ha doblado, y había que ponerlo. Claro, en tantos años pasan muchas cosas. ¿Y en la zona de Cacharritos también usted se encarga de Jerez Luz, del sistema eléctrico? Lo mismo, todo, aquí se abarca todo. Y en estos 30 años encargándose del sistema eléctrico, nada más y nada menos que una de las mejores ferias de Andalucía, como es la Feria del Caballo, ¿qué anécdotas tiene usted? Así que recuerde con emoción, con cariño. Yo la he notado siempre con cariño, la feria, yo amaba la feria y la sigo mando. ¿Le da tiempo disfrutarla, aunque esté trabajando? Sí, me da tiempo disfrutarla, doy vueltas por las botas, yo no me quedo aquí parado. Menos hoy, que hoy sí se queda parado aquí, haz la mía. Hoy aquí estoy un par de horas penene, no me voy de aquí. Si le sirve de consuelo, ¿yo puedo encargarme de vigilar el botón? Me voy a ir a lobo, yo no me voy de aquí de a lobo, yo me pongo allí o me pongo allí. No me muevo de aquí. Bueno, hay que decir que el tapón, el botón, el botón estaba bien guardadito, para que nadie se acercara, lo que pasa es que para el reportaje hemos querido quitarle la bolsa, que esto estaba muy bonito. Eso no sabía nadie lo que había ahí, nadie sabía lo que había ahí. Bueno, se podía imaginar, Juan Antonio, que había un pulsador. Era que había algo ahí, claro, está tapado, por eso lo pusimos esta mañana y lo hemos descubierto hace un rato. Bueno, y así se va a quedar ese pulsador que va a servir para que el González Zontoria empiece a brillar con luz propia. Con esos puntos de LED, más de 1.130.000 será dentro de una hora. Y es que ya queda menos. Se lo estamos contando en directo aquí en Onda Jerez, radio, televisión y también a través de internet para todos los rincones del mundo, para esos jerezanos que están fuera de la ciudad trabajando, que se fueron en su día y que no dudan en sintonizarnos para ver cómo es su feria, la feria del caballo, esa feria que tanto se echa de menos cuando uno está fuera. Está aquí la alfombra roja, también como si de una gran pasarela se tratase o como si fuera la entrega de los premios Goyas, por lo menos, ¿no? Tiene algunas manchitas. Se ve que alguien ha pasado por ahí por la alfombra. Alguien ha pasado por allá. Habrá que limpiarlo, ¿no, Juan Antonio? Habrá que limpiarlo. De la alfombra no se encarga usted, ¿no? No, de la alfombra no. De la alfombra no. Bueno, pues un deseo, Juan Antonio, para ir despidiendo ya esta conexión, un deseo para esta feria, para tus vecinos, como jerezano. ¿Cómo te gustaría que la gente lo pasara este año aquí? Que lo pases todo el mundo muy bien. Otra cosa no le puede decir que vengan a la feria, que la feria se pone para que vengan. Hay que venir con ganas, ¿no? Porque para estar así tristón, pues mejor se queda uno en casa, ¿no? Claro, para eso te queda en la casa. Y no viene a la feria a disfrutar, te queda en tu casa. Mira, pues dicho queda. Gracias, Juan Antonio Clavijo, de Jerez Luz, 30 años, encargándose del sistema eléctrico aquí en el González Sontoria. Pues eso es todo, Juan, por el momento. El señor está sembrado. A propósito, Pilar, coge rápido, tapa el botón, no vaya a venir un niño, le dé. Y tenemos una aliada esta noche, vamos, impresionante en el Real de la Feria. Bueno, el pobre me decía, ni se te ocurra, ni hacer un simulacro de que... Imagina, te imaginas, Juan, que por casualidad lo hubiéramos dado por errores y se enciende ese año el alumbrado antes. Tú retírate, retírate, ni toques la alfombra, por favor, retírate de ahí y que no venga ningún niño por ahí. Aquí está Juan Antonio vigilando de que nadie pase más allá del perímetro que se ha establecido porque dentro de muy poco vendrán esos representantes de la Mesa de la Discapacidad para accionar el botón. El año pasado lo hacían representantes de las ciudades europeas del vino, ya que Jerez fue capital europea del vino. También hubo un año que lo hicieron los niños, otros representantes sociales. Y este año, pues como decimos, se busca que la feria sea más accesible, una feria donde se hace un ocio inclusivo para esas personas con discapacidad, para que puedan también disfrutarla, vivirla. Se habla de este colectivo y para que disfruten, para que todo el mundo, pues eso, tenga su cabida aquí dentro del González Ontoria. Pues ha sido una entrevista muy buena y sobre todo muy gráfica por parte de ese señor que está sembradísimo, el encargado de que todo vaya bien y de que ese botón funcione. A propósito, veíamos un plano cenital de todo lo que es el real de la feria. Mi compañera Pilar no lo veía. Ahí lo tienen de nuevo pinchado. Y se pueden imaginar, esta noche, ese plano, lo que nos va a ofrecer esa imagen de todo el alumbrado. Ya falta menos, poco más de una hora para que estalle ese cielo en miles de colores con el alumbrado, por una parte, y también, como no, por ese fenomenal castillo de fuegos artificiales. Cuatro minutos para que sean las nueve de la noche. Dejamos ese plano para marcharnos, creo que con nuestra compañera Elena Pina, que creo que está muy bien acompañada. Elena. Pues sí que estoy muy, pero que muy bien acompañada porque estoy con gente de aquí de Jerez, además un grupo que va a actuar todos los días en la feria y simplemente hay que recordarlo por un nombre muy sencillo. Son de Jerez. Estamos en primer lugar, ahora los voy a saludar a todos, pero en primer lugar con Javier, con José, ¿qué tal? Buenas tardes, todavía tarde, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos para disfrutar un poquito de la feria. Inaugurando la feria hoy, ¿no? Inaugurando la feria. Vais a actuar todos los días en varias casetas, ¿no? Todos los días, estamos aquí en la caseta Las Duelas, estamos de lunes a viernes y en la caseta Las Reboleras, que estamos hoy inaugurándola y estaremos el viernes de nuevo. O sea, haciendo doblete el viernes. ¿Y esas voces cómo van a aguantar? Aguantan bien, con el vino de Jerez aguantan. Ay, 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 ay. Bueno, el grupo de amigos ya lleváis cuatro años jugando, ¿no? ¿Cuatro años? La verdad que sí. ¿Y no es la primera feria que hacéis? ¿Venid de más sitios? Llevamos viniendo a la feria tres años, ¿verdad? Tres, cuatro años llevamos viniendo a esa feria. Pero que tiene esta feria que no tenga el resto de ferias a las que vais. Aparte de que es la vuestra, claro. Hombre, claro. La gente, el vino, el ambiente, todo es diferente. ¿Es más responsabilidad cantar en vuestra tierra? Hombre, la verdad que sí. Tiene más responsabilidad, más presión. Hablamos de sevillano, de rumba, las bulerías también. Sí, damos una pinceladita por bulería. Eso no puede faltar. Eso no puede faltar. Siendo de Jerez hay que cantar por bulería. Bueno, yo quiero ver también cómo vienen todos los componentes, que venís como un pincel. ¿Vale? Como debe de ser, como señores. ¡Elegante, elegante! Ahora vamos a conocer a más miembros. José, que entente... A mí me pongo por aquí. ¿Vale? Me pongo por aquí. ¿Ya venís todos preparados, preparados? Porque ya os están esperando dentro de muy poquito, ¿no? Sí, hombre, ya venimos porque ya ahí a las nueve empezamos la revolera. Y ya otra feria más por aquí. Y esperemos que se nos dé bien y vaya todo correcto, como tiene que ser. Claro. ¿Hasta qué hora vais a estar hoy? Pues tenemos de nueve a nueve y medio aproximadamente. Tenemos un parón por el alumbrado. Y ya después del alumbrado haremos otro pasecito más. Bien. Hasta las once y algo. A ver, Javier, ¿es fácil distinguir lo que toca la guitarra? En tu caso, ¿qué era? Yo soy palmero. Voy con ellos en las ferias. Y la verdad que os animamos para atrás las que se puede. Hombre, por supuesto. Que además este grupo se hace grande en feria, que viene con vosotros, con los palmeros. Ahí está. En feria, más que nada, es cuando solemos venir. Yo y otro sábado que no ha llegado todavía. Y la verdad que le damos otra cosita al grupo un poquito más completo. ¿Esas palmas cómo van? ¿Ya estoy entrenado? Bien, bien, más bien. A ver, algo, ¿eh? Está entrenado yo. Y yo. Hace toniquete por ahí, ¿no? A ver, ponedlo juntos, ponedlo juntos. Los palmeros, ¿quiénes son? ¿No? No, no, no hay que hacer tú, tío. O las palmas solo leves para ver las palmas, ¿eh? Está, está. Vamos, tres. Vamos, Manuel. ¡Ey! No tiene nada de bueno, a ti te corren por las venas y en vez de sangre. ¡Venga! 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 Bueno, entrenando. Qué bien están las voces hoy, ¿eh? ¿Te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Manuel. Manuel, uno de los cantadores, ¿no? Que decir, cantar en la Feria de Jerez en tu tierra, como yo decía, una responsabilidad, para que no vean. Es una responsabilidad muy grande. Hay mucha gente que canta, y más en la Feria de Jerez, que Jerez en el museo artista. Bueno, y mucho, bueno, pero vosotros también lo sois. Te conocimos aquí, espérate, que no te había saludado. ¿Cómo te llamas? Jacinto. Jacinto. ¿Y este? Yo me llamo Borja. Y Borja, Borja. A ver, Jacinto, ¿tocas? Yo toco la guitarra y también canto. ¿También canta? La voto. Todo lo que te dejes, ¿no? Como decías. Completo, completo. Oye, yo quiero saber una cosa. Feria, os piden muchas, supongo que os pedirán peticiones de canciones, ¿estáis abiertos a todo lo que os pidan? Sí, claro. Nosotros hacemos versioncitas de cumbitas, para que todos seamos bailables, sevillanitas, por supuesto, que hacemos feria. Y como en un poquito por un lugar de la Tierra, ya que somos de Erebo, si nos lo pidemos, claro, para antes. Si no, pues nada, se improvisa, ¿no? Se improvisa, muy bien. Que la caseta, ahora os voy a contar otra vez, la caseta que os tenga a vosotros tiene asegurado la diversión, el ambiente, el ambientazo durante el tiempo que estáis, ¿no? Pues supuestamente. ¿En directo? En directo, si no que vayan a vernos, ¿verdad? Es verdad, bueno, aquí os habéis marcado ahora un algo. Ha sido totalmente inesperado. Y nosotros, la verdad es que estamos en función de lo que quiere el público, hacer una feria, tener en cuenta de que la gente viene, disfruta, da lo máximo y estamos abiertos a que si quieren cantar un temita, pues estupendo. Claro, con un espontáneo, ¿no? Está chulo, sin problema. Hay que estar en función del público siempre, para que lo pasen bien. Que se le acompañe. Bueno, pues son de Gerard, ellos son así, son de aquí y, bueno, que nos van a amenizar la feria. Vamos a recordar los sitios donde vais a estar esta semana. Pues hoy estamos, hoy domingo del alumbrado, estamos en La Rebolera. De lunes a viernes, de 5 a 9, estamos en la caseta aquí, esta de Las Duelas, del paseo principal. Os voy a hacer una visita algún día. Vale, ahí te esperamos yo también. Claro, claro, claro. ¿Y otro día más, novia? Sí, bueno, el jueves tenemos, después de las 9 y media aquí en Las Duelas, pues tenemos también otra vez La Rebolera, que por supuesto de aquí invitamos a todos los erezales y erezanas que se quieran acercar a verlo, porque vamos a ir a estar con cumbites sevillanas, un poquito pa' gules. Y además, son la elegancia en personas, que yo me... Tú también, tú también, de verdad. Ay, gracias. No se puede venir más guapa, no se puede venir más guapa. He de decir lo que no he dicho, gracias a Caira, que nos ha vestido a Rocío y a mí, tan guapa como venimos y más días en Menú Cien. Mencionaremos también las empresas que colaboran con nosotros, gracias, Caira, en la calle Medina y en Área Sur, que tienen esas tiendas magníficas, también los complementos, por supuesto. Pues nada, chicos, mucha suerte, yo lo digo en general en la palabra, ya sé que se puede decir de otra forma, mucha suerte, que sé que la tenéis ya, que lo hacéis muy bien, por lo que he podido ver. Otro día os prometo esa visita y viene muy guapo ellos, nada. Juan Antonio, yo sé que tú no puedes opinar de estas cosas, pero yo lo digo, viene muy guapo. Yo lo dejo en tus manos, tranquila, para adelante. Lo digo yo. Son de jeres, son de jeres. Que los tiempos han cambiado. Son totalmente necesarios. ¡Vamos! Muy bien, Elena, gracias. Ahí estás rodeada fenomenalmente en la portada principal de la Feria del Caballo. Nueve y dos minutos, parece que estamos en fin de año, ¿verdad? Contando los minutos que faltan para las uvas. Aquí no va a haber uvas. Eso sí, a lo mejor hay un poco de champán. Ahí tenemos de nuevo esa imagen, ese plano general desde el cielo comprobando. Sobre todo se ve la zona iluminada de los cacharritos de la calle del infierno y a partir de ahí veremos los fuegos artificiales, que yo decía que casi casi como la noche de fin de año, ¿no? Esperando ese gran momento. La coincidencia o esa misma nota en común es que todo va a llegar por la noche. Cuando Don Lorenzo se marche, cuando ya todo el cielo esté oscuro, la noche jerezana se verá totalmente iluminada. Vemos también como los compañeros cámaras han metido un poco de ganancia en la lumínica de cada una de las cámaras para poder ganar un poco de luz, ¿no? Porque poco a poco se va marchando esa luz. Ahí vemos de nuevo ese plano un poco más cerrado de la calle del infierno. Imagen, insisto, totalmente en directo a esta hora. Nueve y tres minutos. Allí al fondo, la calle del infierno. Está preciosa la feria del caballo. Creo que mi compañera Pilar, ahí en el entorno del templete, donde van a estar todas las autoridades en tan solo unos minutos. Creo, Pilar, que tienes más protagonistas, ¿no? Sí, efectivamente tengo más protagonistas. Y cómo no, si el caballo está presente en la feria, no puede faltar una buena copa. Donde Tío Pepe de González Vías es vino de Jerez, vino fino. Imagen típica, ¿eh? Presente en la feria, que este vino va a servir ahora también para dar la bienvenida a la iluminación. Ahora se esperan dentro de un ratito que pasen por aquí, por el templete municipal, las autoridades locales, entre ellas la alcaldesa y representantes de la mesa de discapacidad, que accionarán ese botón que veíamos antes. Y la alfombra roja, es una alfombra roja por gentileza de González Vías. Muchísimas gracias, Jesús. Por la feria de Jerez. Queríamos brindar por ustedes, por esa feria del caballo que está a punto de comenzar y, cómo no, con un buen venenciador. En este caso, Jesús Delgado lleva toda la vida prácticamente venenciando por todos los rincones del mundo. Recién llegado de Suiza, nada más y nada menos. Jesús, ¿no paras todo el día con las maletas siempre puestas y hechas? Pues la verdad es que sí, vamos, que siempre llevamos, como yo digo, la mochila viajera, ¿no? Ahí siempre llevamos una botellita de Tío Pepe, que es la que nos acompaña en el camino. Y acabamos de llegar de almacenes Globus, que son unos almacenes, unos grandes almacenes de tipo corte inglés, pero en Suiza. Ahí hemos estado promocionando durante dos semanas, hemos estado promocionando Tío Pepe y Noé. ¿Y qué tal? ¿La respuesta del público suizo? Bueno, la respuesta al público le ha agradado lo que es, nunca habían visto un venenciador y la verdad, bueno, que ha tenido bastante aceptación. Hemos promovido lo que es el Tío Pepe y aparte el Tío Jito, ¿no? Que es el rebujito de Tío Pepe. Sí, porque el rebujito está ganando terreno en esto de las ferias, Jesús. Bueno, la verdad es que los días cada vez son más calurosos y más lo que se nos presenta, ¿no? Entonces es una bebida muy refrescante, más ligera, ¿no? Y que cuando ya se tienen unas copitas encima, pues mejor aligerar el cuerpo y seguir en la misma línea, pero un poquito más light, ¿no? Jesús Delgado es venenciador de Jerez, muy conocido. A él lo suyo le viene de familia. Su padre era un gran venenciador. Y me decía Jesús que su padre tuvo el privilegio de servirle una copa de fino de venenciar, nada más y nada menos, para los biters. ¿Es así? Efectivamente, mi padre fue el primero que salió de la bodega, de lo que era la labor de bodega a la calle, por todo lo que era la venencia de labor de bodega a lo que es el arte de la venencia en la calle. Y en 1965, fecha en la que yo nací, pues le dio la copa cuando vinieron los Beatles a España. Vamos, que todavía está esa foto en el Museo del Liverpool de los Beatles. Porque es una profesión agradecida, podrías decir, es una profesión que se entiende por parte del extranjero. Cuando os ven venenciar, tienen que poner mil caras, ¿no? Pero es una profesión que se llega a entender. Es una profesión tremendamente atractiva, atractiva para muchas cosas. Tanto estamos en feria, como hemos estado en el cine, en exposiciones de cine. Hemos estado en la casa de Antonio Banderas en Los Ángeles, por ejemplo. Es todo un atractivo y que a la gente le gusta recibir al público de una forma tan tradicional como es la venencia de Jerez. Jesús, si nos imaginamos ahora todos en casa, tú en la casa de Antonio Banderas con Melanie Griffey, supongo en su día, ¿no? En ese momento y que desfilarían personas también conocidas del celuloide, gente famosa de allí, de Los Ángeles. En ese momento, cuando te empiezas a rodear de ese mundillo, ¿te has llegado a acostumbrar o es algo que te sigue maravillando? Hombre, uno nunca se llega a acostumbrar, ¿no? Y siempre se va maravillando de las personas que conoce, ¿no? Su Majestad el Rey, la Reina. Hemos tenido el placer de venenciarle la boda de las infantas o la visita oficial de los Reyes a Bélgica o la última visita de la Reina a Miami. Cuando estábamos en la casa de Antonio Banderas, por ejemplo, estaba el Tom Cruise, estaba Melanie, estaba Samahayer, bueno, y todo el mundo muy agradable y muy cordial. Y, bueno, sin las cámaras presentes, estaba muy relajado, desde luego. Bueno, ¿y qué tal? ¿Les gustaba el vino de Jerez? Bueno, a todos les encantó. Decían que eso no lo habían visto nunca y que, bueno, que era algo digno de ver y que se lo habían traído desde España. Habíamos exportado lo que era el arte de España allí a Los Ángeles. Le decía que lo tuyo te viene de herencia, ¿no? Lo de saber venenciar, porque lo has mamado de tu padre, un gran venenciador. El primero que fue capaz de sacar este arte a la calle y que se haya hecho ya, pues, convertido en una profesión, cada vez se suman más, afortunadamente. ¿Cuál sería la receta para llegar a ser un gran venenciador como tú? Efectivamente, lo que es el arte, yo lo he estado desde pequeño. Mi padre, Julio Delgado, que no sé si lo he mencionado, es el que me enseñó todo lo que sé, ¿no? Y me dijo que siempre el venenciador tenía que ser y tener arte antes, durante y después. Para ello, entre otras cosas, tiene que tener buen talante, tener buena pose y, sobre todo, buen pulso. Fundamental lo del pulso. Eso es fundamental para este arte, el controlar un poco lo que es el aire, los elementos externos y demás y tener buen pulso. Entonces, podemos decir que es todo un arte lo de saber venenciar, porque eso influye luego en el sabor, en el propio vino, ¿no? A la hora de degustarlo luego, cuando llega ya al paladar. Es un arte, en definitiva. Un arte en el que tenemos que saber disfrutar en estos días de feria como nunca. Y dejarnos llevar y dejar las preocupaciones al margen, Jesús. Así que, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo piensas pasar la feria? Bueno, pues la feria lo pienso pasar afortunadamente aquí, que no tengo que viajar, ¿no? Hoy vamos a dar la copita de bienvenida a lo que es al público de Jerez, aquí en el alumbrado, en este recinto tan maravilloso que tenemos. Y los demás días, pues, estaremos entre caseta y caseta. Estaremos también en sementales dando la copita del caballo de oro. Y estaremos el viernes aquí, también para otra recepción que tenemos aquí del ayuntamiento. Bueno, y visitando todas las casetas que podamos y disfrutando con la familia y los amigos. Muchísimas gracias, Jesús. Nada, gracias a vosotros por esta entrevista y gracias a vosotros siempre por estar tan atentos a todas estas actividades. Gracias. Pará, nos encontraremos aquí en el templete porque, como decía, dentro de unos minutos dará comienzo ese encendido del alumbrado en el templete municipal. Hay que ver, Pilar, qué honor tan grande, el mismísimo Jesús Delgado, bueno, uno de los mejores beneficiadores del mundo, sirviendo en una copa a nuestra compañera Pilar. Ya se lo hizo también Antonio Banderas y Tom Cruz. En fin, vámonos a publicidad. Enseguida volvemos aquí con todo el ambiente de este primer día grande de la Feria del Caballo. Hoy es el día del alumbrado. Hoy es el día del alumbrado.